Te vi Unos ojos perfectos, labios dispuestos A mí Unas manos tan suaves, manos sinceras Para mí Y que de tanto mirarte comienzo a admirarte Y así Me trago mi orgullo y empiezo a acercarme a ti Te doy las gracias A ti Por hacerme entender Que existe el amor Amor a primera vista Amor que llega y no te avisa Es el mejor tipo de amor Amor a primera vista Es amor que te esclaviza, que te hipnotiza Tú me haces creer En ese amor Y yo no sé cuánta gente voy a conocer Cuántos corazones más me van a sorprender Pero sé que esos labios nadie los va a tener Y esos ojos son más bellos que el mismo amanecer Y yo te quiero, te quiero Lo grito, te quiero Por tu amor estoy dispuesto a jugarme el mundo entero Porque tú me llevas a otro mundo, a otra dimensión Tú me haces sentir algo en mi corazón Y es por ti Todo es gracias A ti Por hacerme entender Que existe el amor Amor a primera vista Amor que llega y no te avisa Es el mejor Tipo de amor Amor a primera vista De ese amor que te esclaviza, que te hipnotiza Por te entender el amor No, no, no No, no, no No, no Y es el amor Amor a primera vista De ese amor que te esclaviza, que te hipnotiza Tú me haces creer En el amor Amor a primera vista Un abominidad No, no, no ¿ibes?